Vamos con esa, dale Que solo me voy quedando mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando silba el guaira muy yo por el salitrán Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Dile, dile chacarera a esa flor azul Que dos noches yo la busco por la cruz del sol Esa pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copla pa' hacerme llorar Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por cantar, cantando sin ser escuchao Cuando recuerdo tus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sol